La tormenta tropical hileana tocó territorio nacional, llegó a Baja California Sur. ¿Cómo se preparó el estado para la llegada de la tormenta tropical hileana? ¿Cómo está la situación allá en estos momentos? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hace a la población? Agradezco enormemente al gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro Cosío, que nos tome la comunicación. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, nada que agradecer, al contrario, qué bueno que podamos informarle a la comunidad nacional o a la subcaliforniana, en primer lugar, de que la tormenta se ha alejado ya de tierras subcalifornianas. El último reporte es que está en el Golfo. Nos dejó agua, nos preparamos. Como ha venido sucediendo, aquí hay una historia larga, porque es la zona del país que los impactos de los huracanes, ciclones, tropicales, pegan muy duro. Tenemos una historia muy larga de huracanes. Es el estado que tiene mayor impacto, el 57% de todos los huracanes nos han pegado acá en Baja California, más de la mitad de todos de los últimos 30 años han impactado la media península subcaliforniana. Y ahí, pues, desde nuestros abuelos, una cultura de solidaridad, de protección. Y ahora, con los avances que ha habido de protección civil, de organización y coadyuvancia de todas las instituciones, ha sido un previo trabajo y que funcionó la coordinación. Agradecerle mucho al presidente López Obrador que estuvieron aquí, los compañeros de la Coordinación Nacional de Protección Civil de Laura Velázquez, de los compañeros de Salud, los compañeros de Conagua, federales. Y, por supuesto, va mi gratitud a las Fuerzas Armadas, Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, por su importantísimo apoyo que han tenido en estas circunstancias. Va mi gratitud a nombre del gobierno de Baja California Sur. Y puedo decirlo, señor Becerra, a nombre del pueblo, que reconoce mucho a quienes están siempre, siempre ayudando. Ahora, el Ejército trabajó muy bien y la Marina para desasolvar a tiempo los arroyos, quitar basura, fue algo muy notable, que fue menos basura al mar. Y eso es muy importante valorarlo, porque se hizo un trabajo de meses atrás muy arduo por parte del Ejército y la Marina, Guardia Nacional. Todos, todos ayudaron empresarios de Los Cabos, de La Paz. Toda la sociedad subcaliforniana en estos momentos se suman. Aquí no hay colores de camisas de ningún tipo. Aquí trabajamos parejo todos desde hace muchos años, porque nos une estas situaciones de dificultad. La dificultad unía muy bien a la comunidad. Por eso le puedo decir que hubo, como muchos años, saldo blanco, todo correcto, la tormenta se ha ido alejando, y nos dejó lluvias benéficas, señor Becerra. Así es, lluvias benéficas. Y ahí está la importancia también de las acciones que se llevan a cabo con anterioridad a que una tormenta, un fenómeno meteorológico, toque tierra. Sucedió lo mismo en Quintana Roo hace un par de meses, cuando se llevaron a cabo inundaciones. Las acciones que se llevan a cabo por parte de los tres niveles de gobierno con la colaboración de las Fuerzas Armadas, es la diferencia entre lamentar o, bueno, ver pasar la tormenta sin que haya mayor afectación. Como me dice usted, gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro, ¿qué ha sucedido en el estado de Baja California Sur? Entonces, gobernador, los vuelos ya están restablecidos, los hoteles funcionando con normalidad, los comercios abriendo sus puertas, y todo listo para mañana celebrar y gritar qué tan mexicanos somos desde allá, desde Baja California Sur. Claro, esta parte es de las partes donde vamos a celebrar de verdad con alegría, con buena voluntad, como siempre lo hemos hecho, porque aquí la patria es donde se arraiga, más recuerda las formas de transculturación, así que nuestra patria aquí es para nosotros algo sagrado. Y siempre, siempre los subcalifornianos hemos juntado voluntades de todo tipo para celebrar, y es una fecha muy importante en la historia nacional, y los subcalifornianos estamos listos para trabajar, para unificar todos los esfuerzos, para que el día de mañana la celebración esté muy, muy alegre, y sobre todo con claridad de lo que se defendió, que fue la independencia de nuestro patria. Así es, el movimiento que inició y que culminó con el Estado mexicano, con la independencia de nuestro país, este movimiento inicia un 15 de septiembre de 1810. Gobernador, muchísimas gracias, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur. Estamos pendientes y le mando un saludo, y les deseo a todo el pueblo de Baja California Sur que tenga un fin de semana patrio muy alegre. Muchas gracias, gobernador. Un abrazo, muchas gracias a usted. Muchas gracias, pues ahí está. Nada que reportar allá en Baja California Sur con la llegada de la tormenta tropical iliana. Y bueno...